La racha hípica, el mejor hipismo en la web. En la cuarta de las válidas para el juego de 5 y 6, tiene retraso el caballo Rey Will, se quedó con Húngaro en los últimos lugares. Trata de dominar el tablao, este es el que toma la punta por la parte de afuera. Shantus corre por dentro, se coloca en el segundo, Mr. Spirip en el tercero. Winner Hall corre en el cuarto lugar, el caballo Rey Will se recupera para el quinto. Wildside queda en el penúltimo y Húngaro ata en el último lugar. En plena recta opuesta, el tablao pone tres cuerpos de ventaja, el tablao en punta. Shantus corre corre en el segundo, Mr. Spirip en el tercero. En el cuarto de Winner Hall, en el quinto Rey Will, en los últimos sigue el ejemplar Húngaro. Junto con el caballo Wildside, dominándoles en la carrera el tablao en parcial de 23.4 para los primeros 400. Shantus corre lo sale a buscar ahora por la parte de afuera. Shantus corre está presionando contra el caballo el tablao. Shantus corre se viene a la punta, el tablao corre en el segundo puesto. Mr. Spirip viene para el tercero cuando entra ya en la recta final. Shantus corre entró adelante y ahora saca ventaja el caballo Shantus corre. El tablao trata de resistir por la parte interior. Rey Will viene atropellando por la balanda, viene junto con Mr. Spirip que corre en el tercero. Dominando Shantus corre el tablao para el segundo. Mr. Spirip para el tercero, 100 metros para la llegada. ¡Les gana fácilmente Shantus corre! ¡Les ganó la cuarta válida! En el segundo Mr. Spirip, tercero Rey Will. En el cuarto el tablao, el quinto para Wildside, luego Húngaro y el último para The Winner House. ¡Les ganó la cuarta válida!